Otro error en la salida y de vuelta pase a Ávila, elude al arquero y cuando lo quieren pechar rebotan como un... miren lo que es la potencia que tiene, miren como rebota el defensor, ahí va a tomar ¡Bumba! Volve para atrás, lo sacó como un metro, impresionante la potencia que tiene el jugador este no es un dechado de virtudes pero es muy efectivo y muy potente, miren como sale volando ¡Bumba!